En esta oportunidad vamos a tener a David Inca, David Inca fue quien lo ha salido a reclamar al gobierno porque no está cumpliendo con hacerse justicia y está planteando huelga de hambre, ha dicho claramente este 26 de noviembre tienen una reunión, si a la fecha no se ha cumplido con los compromisos que ha asumido el presidente, ha dicho claramente que ha pasado dos años y no hay impunidad. Vamos a escuchar, vamos a escuchar pasaje de la intervención del representante para los derechos humanos, a David Inca. Y en el caso de la señora, en el caso de la señora, nos encontramos con David Inca, el representante de los derechos humanos, cuatro generales del ejército y uno de la policía, nadie más. Entonces frente a eso es el reclamo que estamos haciendo ahora, de que en el tema de justicia no está avanzando y aquí la compañera va a aclarar, digamos de las actas que se ha firmado, tanto en octubre y noviembre, donde también no se está cumpliendo. Entonces frente a eso también viene esta conferencia de prensa de reclamo hacia el gobierno porque lo que ellos se han comprometido no lo están cumpliendo. Y lamentablemente en un día tan emblemático para nosotros, en donde tendrían que darnos respuestas positivas de justicia, no nos han dado. ¿De esa inatención ustedes podrían entrar en huelga de hambre, don David? Ya cuando hemos iniciado la marcha el día 18 de octubre y hemos llegado aquí, hemos tenido reuniones el día 26 y 27, ya lo hemos planteado, de que al no cumplimiento de nuestro pliego petitorio entraríamos a huelga de hambre. Ahora estamos hablando de dos actas, de un acta firmada el día 26 y 27 de octubre, donde el gobierno se ha comprometido a realizar ciertas acciones, y el día 5 de noviembre, donde también el gobierno se ha comprometido a realizar ciertas acciones. Y no lo han hecho, entonces por lo tanto ya no podemos mandar más cartitas, más notitas, y simplemente estamos esperando ya la reunión del día 25 y 26 de noviembre. Esos dos días tenemos reunión, se encarta y se acaba, ¿ya? Y si hasta esa fecha no cumplen con las actas que hemos firmado, entonces lo único que nos queda es declararnos en huelga de hambre. Ya no podemos esperar más, ya son dos años, reitero, y estamos ahorita conmemorando dos años en un momento de indefensión, de impunidad y de no atención a nuestros reclamos por parte del gobierno. ¿No se puede emitir una queja? Por eso, tenemos tiempo hasta el 25 y 26 de noviembre. ¿No se puede emitir una queja a la GIEI, tomando en cuenta que se tienen informes internacionales, don David? Sobre el tema de la GIEI, el gobierno tendría que haber planteado, haber hecho el plan integral de separación, no lo ha hecho. Tendría que habernos presentado el censo de víctimas, no lo ha hecho. Tendría que haber iniciado los procesos de oficio contra los ministros que han cometido graves vulneraciones a derechos humanos, como militares y policías, no lo han hecho. Tendría que permitir que las víctimas sean parte en el proceso y informarnos de lo que está avanzando. No lo han hecho. Entonces, cinco recomendaciones no lo está cumpliendo el gobierno de la GIEI. Por lo tanto, tampoco nos están cumpliendo a nosotros y tampoco están cumpliendo las recomendaciones de la GIEI. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros no. Las víctimas no. ¿Quién tiene la culpa ahí? Hay personas responsables, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público y en todo caso están faltando a su palabra como Estado. ¿Un gobierno de deberes tal vez podría iniciarse un proceso en contra del Estado? Nosotros no vamos a entrar a hacer ese tema. Simplemente es la denuncia, pero que nos cumplan lo que habíamos quedado. Y eso son las actas. Y hay la compañera, quisiera que la compañera también es la presidenta de los heridos y también que exprese también el sentir de todas las víctimas. Muchas gracias, doctor. Muy bien, muy buenos días. Mi nombre es Marisol, la presidenta de los heridos en CINCATA. Es así como don David lo manifestaba. Hoy se cumple dos años de la masacre de CINCATA. Bueno, nosotros ya desde el 11 de noviembre de este mes pues ya consideramos que se cumple dos años ya que la vulneración de los derechos de parte de los policías y de los militares se ha pasado desde el 11 de noviembre hasta el día de hoy, el 19 de noviembre también. Es un dolor inmenso que sentimos los familiares ya que aún se ve impunidad también de los compañeros torturados que aún no están recibiendo la atención como se veía acordado en ese momento. Y de esta manera las víctimas de la masacre en CINCATA dan al gobierno, se van a reunir el 25 de noviembre y ahí van a decidir si van a ir a un piquete de huelga de hambre. Y en el caso de CINCATA, concretamente, en el final de las provincias de CINCATA nos encontramos con David Pinta, representante de los derechos humanos, cuatro generales del ejército y uno de la policía. Nadie más. Entonces, frente a eso, es el reclamo que estamos haciendo ahora de que en el tema de justicia no está avanzando y aquí la compañera va a aclarar, digamos, de las actas que se han firmado tanto en octubre y noviembre donde también no se está cumpliendo. Entonces, frente a eso también viene esta conferencia de prensa de reclamo hacia el gobierno porque lo que ellos se han comprometido no lo están cumpliendo. Y lamentablemente en un día tan emblemático para nosotros en donde tendrían que darnos respuestas positivas de justicia no nos han dado. Entonces eso también es... ¿De esa inatención ustedes podrían entrar en huelga de hambre, don David? Ya el... Cuando hemos iniciado la marcha el día 18 de octubre y hemos llegado aquí, hemos tenido reuniones el día 26 y 27 ya lo hemos planteado de que al no cumplimiento de nuestro pliego petitorio entraríamos a huelga de hambre. Ahora estamos hablando de dos actas. De un acta firmada el día 26 y 27 de octubre donde el gobierno se ha comprometido a realizar ciertas acciones y el día 5 de noviembre donde también el gobierno se ha comprometido a realizar ciertas acciones. Y no lo han hecho. Entonces, por lo tanto, ya no podemos mandar más cartitas, más notitas y simplemente estamos esperando ya la reunión del día 25 y 26 de noviembre. Entonces, esos dos días tenemos reunión. Se encaja y se acaba. ¿Ya? Y si hasta esa fecha no cumplen con las actas que hemos firmado entonces lo único que nos queda es declararnos en huelga de hambre. Ya no podemos esperar más. Ya son dos años. Reitero. Y estamos ahorita conmemorando dos años en un momento de indefensión, de impunidad y de no atención a nuestros reclamos por parte del gobierno. ¿No se puede emitir una queja, por favor? Por eso, tenemos tiempo hasta el 25 y 26 de noviembre. ¿No se puede emitir una queja a la GIEI tomando en cuenta que se tienen informes internacionales, don David? Bueno, sobre el tema de la GIEI, el gobierno tendría que haber planteado, haber hecho el plan integral de separación. No lo ha hecho. Tendría que habernos presentado el censo de víctimas. No lo ha hecho. Tendría que haber iniciado los procesos de oficio contra los ministros que han cometido graves vulneraciones a derechos humanos, como militares y policías. No lo han hecho. Tendría que permitir que las víctimas sean parte en el proceso y informarnos de lo que está avanzando. No lo han hecho. Entonces, cinco recomendaciones no lo está cumpliendo el gobierno de la GIEI. Por lo tanto, tampoco nos están cumpliendo a nosotros y tampoco están cumpliendo las recomendaciones de la GIEI. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros no. Las víctimas no. ¿Quién tiene la culpa ahí? Hay personas responsables, Ministerio de Justicia, Ministerio Público y en todo caso están faltando a su palabra como Estado. ¿Un pleno de deberes tal vez podría iniciarse un proceso en contra del Estado? Nosotros no vamos a entrar a hacer ese tema. Simplemente es la denuncia, pero que nos cumplan lo que habíamos quedado. Y eso son las actas. Y ahí la compañera, quisiera que la compañera también es la presidenta de los heridos y también que exprese también el sentir de todas las víctimas. Muchas gracias, don David. Muy bien, muy buenos días. Mi nombre es Marisol, la presidenta de los heridos en Sencata. Es así como don David lo manifestaba. Hoy se cumple dos años de la masacre de Sencata. Bueno, nosotros ya desde el 11 de noviembre de este mes, pues ya consideramos que se cumple dos años, ya que la vulneración de los derechos de parte de los policías y de los militares se ha pasado desde el 11 de noviembre hasta el día de hoy, el 19 de noviembre también. Es un dolor inmenso que sentimos los familiares, ya que aún se ve impunidad también de los compañeros torturados que aún no están recibiendo la atención como se había acordado en ese momento. Y de esta manera las víctimas de la masacre en Sencata dan al gobierno, se van a reunir el 25 de noviembre y ahí van a decidir si van a ir a un piquete de huelga de hambre.